Bienvenidos todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. Los nuevos lineamientos sobre deportaciones del presidente Joe Biden no se aplica a la rajatabla por oficial de inmigración y control de aduanas acusan a activistas en Fidalecia. Los defensores de inmigrantes lanzaron la alerta de que un inmigrante de África Occidental enfrenta una detención y deportación a pasar de nuevas pautas, las cuales indica oficiales de detener solamente a quienes representen seria amenaza para seguridad pública. El lineamiento del presidente Biden, dado a conocer hace una semana, fue una forma de replantar la suspensión de 100 días que enfrenta problemas en una corte de Texas. El reporte de activistas indica que Christian M. Boudry, 42 años, del condado de Bucks, no tiene antecedentes penales. Está casado con una ciudadana estadounidense con que tiene hijos e hijas de 1 y 3 años. Ambos ciudadanos estadounidenses, a pesar de ello, ICE busca detenerlo. La historia fue publicada. Philadelphia Inquiry señala que Bagoy, quien es un carpintero sindical, tiene una cita con ICE. Él viene donde podría ser detenido y con su abogado, Bagoy. Es el principal cuidador de sus hijas, mientras su esposa, Sarika, trabaja como consultora de marketing y publicidad. Él dijo que investigará el caso. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.